Bien, sustracción de polinomios. En esta sección vamos a restar polinomios utilizando material concreto. Oscar tiene 5x más 4 años y Eliseo tiene 3x menos 4 años. ¿A qué es igual la diferencia de las edades? Representamos la edad de Oscar, que es 5x más 4. A esto le restamos la edad de Eliseo, que es 3x menos 4. ¿A qué es igual esta expresión? Esta es igual a 5x, la edad de Oscar. De lo que es negativo le ponemos positivo. Y para esto lo que hacemos es, a todos estos términos que están dentro del paréntesis le cambiamos de signo. Lo que está con más, con menos y quedará menos 3x. Lo que está con menos, con más y queda más 4. Es una expresión equivalente a la anterior. Ahora sí lo que hacemos es juntar las piezas. La edad de Oscar es 5x, 5x, 1, 1x, 2x, 3x, 4x y 5x. Esta es la edad de Oscar. Más 4, más 4, más 4, 1, 2, 3 y 4. Esta es la edad de Oscar. A esto le vamos a sumar la edad de, le vamos a restar, perdón, la edad de Eliseo. Implica sumarle el menos 3x, menos 3x, este es menos 2x, menos 3x, más 4 unidades, más 4 unidades. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto suman las edades? En este caso tenemos 5x. Este es igual a 5x. Ah, tenemos que anular por acá el mar de ceros aplicamos. Se anulan. Por acá también anulamos. Y acá también este negativo con este positivo anulamos. Nos quedaría simplemente 2x, ¿ya? Nos quedaría simplemente 2x. 2x. Acá tenemos, ¿con cuántas unidades? Tenemos con 8 unidades, más 8 en este caso. Esta sería la suma de las edades de ambos, de Oscar y Eliseo. Veamos ahora la segunda situación. Se tienen los rectángulos. Como se aprecia, aquí es igual la diferencia de los perímetros. Acá el largo es 2x menos 1. El ancho acá es x. El perímetro de este rectángulo pequeño, de este rectángulo pequeño, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual sumando 2x. sumamos el largo, que viene a ser 2x más 2x, 4x, menos 1, menos 1, es menos 2. Ahora, del perímetro del rectángulo grande, este es igual, el ancho es x más 2, acá también será x más 2, y el largo viene a ser el de x cuadrado, más x, menos 3. El perímetro es la suma de los cuatro lados, así que procedemos a sumar los anchos. x más x, tenemos acá 2x, más 4, 2 más 2, ahora los largos sumamos. Tenemos 2x cuadrado, x más x, más 2x, menos 3, menos 3, menos 6. Y nos piden la diferencia de los perímetros. Reduciendo esto, tenemos simplemente 2x cuadrado. 2x más 2x me da más 4x, más 4 menos 6 me da menos 2. Acá reduciendo el perímetro del rectángulo pequeño, tenemos 6x, menos 2. La diferencia de los perímetros será, en este caso, el perímetro del rectángulo grande, que viene a ser 2x cuadrado, más 4x, menos 2. A esto le restamos el perímetro del rectángulo pequeño, que viene a ser 6x, menos 2. Igual al perímetro del rectángulo grande, que es 4x, menos 2, de lo que está menos, le ponemos más. Y cambiamos de signo a todos los términos de acá, queda menos 6x, más 2. Ahora sí, procedemos a trabajar con las piezas, y tendremos lo siguiente. La resultante, 2x cuadrado, 2x cuadrado, dos cuadrados grandes, este nos representa el 2x cuadrado, más 4x, más 4x, a ver, vamos a poner por acá, más 4x, un momento, ya, acá continuamos para que pueda visualizarse. 2x cuadrado, más 4x, colocamos 4 rectángulos de color azul, 1x, 2x, 3x, y 4x, menos 2, menos 2, colocamos 2 unidades negativas, menos 2, este es el 2x cuadrado, más 4x, menos 2, a esto le vamos a adicionar el menos 6x, para esto utilizamos esas negativas, menos 2x, debemos colocar menos 6x, menos 4x, y finalmente queda menos 6x, menos 6x más 2, más 2 unidades, dos unidades, positivo, azul, y la resultante, ¿a qué es igual? esta es la resultante, la resultante es 2x cuadrado, aplicamos el mar de ceros, se anula el positivo con negativo, se eliminan, positivo y negativo se eliminan, acá también positivo y negativo se anulan, cero, acá también nos da cero, y finalmente el resultado es, menos 2x, y acá las unidades se anulan, más 1 menos 1, se anula, por acá también anulamos, negativo con positivo se anula, y la diferencia de los perímetros, finalmente aquí es igual, es 2x cuadrado, 2x cuadrado, menos 2, menos 2x, esta sería la diferencia de perímetros, ahora veamos, ahora veamos, otra situación, que nos permita, seguir ilustrando, operaciones, o diferencias de polinones, tenemos, d, x cubo, menos x cuadrado, menos 5, el que le sigue a la palabra, d, es el minuendo, restar, en este caso, este trinomio, que viene a ser el sustraendo, así que, lo que nos piden es, x cubo, el minuendo, escribimos tal como está, a eso le restamos, el sustraendo, x cuadrado, menos 2x, más 1, así que quedará, el minuendo, bajamos tal como está, de lo que es negativo, le ponemos positivo, y al interior del paréntesis, cambiamos de signo, a todos los términos, quedará, menos x cuadrado, lo que está, menos 2x, queda más 2x, lo que está, con más 1, queda menos 1, luego procedemos, a, representar, con material concreto, x cubo, acá tenemos, x cubo, menos x cuadrado, menos x cuadrado, negativo, menos 5, 5 cuadraditos, de color rojo, que vienen a ser, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y menos 5, este es el minuendo, a esto, a esto le vamos a adicionar, el menos x cuadrado, menos x cuadrado, que tenemos acá, más 2x, más 2x, un x, 2x, menos 1, menos 1, que es igual, aquí es igual, la resultante finalmente, es el, x cubo, menos 2x cuadrado, y como ustedes acá, no se puede eliminar nada, queda, más 2x, y, menos 6, menos 6, en conclusión, la resultante, es, x cubo, que tenemos acá, menos 2x cuadrado, menos 2, más 2x, acá hay más 2x azul, y tenemos, menos 6, esta sería la resultante, en este caso, veamos finalmente, esta situación, que se pide, si p es igual, a 2x cubo, más x, más 3, q es igual, a x cuadrado, menos 3, y r es igual, a 2x, menos 1, nos piden determinar, p, menos q, menos 2r, el p, expresamos, el p, vamos a expresar, es, 2x cubo, tomamos, dos de ellos, este es el 2x cubo, más x, más x, acá tenemos más x, más 3, 3 unidades, adicionamos las 3 unidades, y ahí tenemos, ahora el q, es x cuadrado, menos 3, el q, ahora representamos, ya, el q para nosotros, es x cuadrado, menos 3, x cuadrado, que viene a ser esta, x cuadrado, menos 3, tomamos, tres cuadraditos, de color rojo, y nos representa, el menos 3, pero, algo importante, nos piden, el p, menos q, por tanto, acá, le anteponemos, el signo menos, implica, cuando le anteponemos, el signo menos, implica cambiar de color, de lo que es azul, cambiamos con, el negativo, rojo, y de lo que son rojos, colocamos azules, los tres azules, eso nos representa, el menos q, ahí tenemos, el menos q, ahí está, el menos q, es igual a, menos x cuadrado, más 3, ahora, representamos, el r, el r, por acá vamos a colocar, el r, aquí es igual, acá tenemos, es 2x, menos 1, vamos a expresar, 2x, 2x, este es 2x, menos 1, como es menos 1, utilizamos, un cuadrado pequeño, de color azul, pero ojo, algo importante, nos piden, menos 2r, porque, acá le vamos a poner, primero, vamos a, vamos a duplicar, le ponemos 2, 2, así, 2r, 2r, implica duplicar, duplicar, como tenemos dos rectángulos azules, vamos a colocar, otros dos rectángulos, tenemos que duplicar, tenemos, y acá también duplicamos, que tenemos, pero nos piden, como les decía, nos piden, el menos 2r, el menos 2r, implica, cambiar de color, de lo que son, estos cuatro rectángulos azules, vamos a colocar, cuatro rectángulos rojos, cuatro rectángulos rojos, vamos a colocar, los cuatro rectángulos rojos, uno, dos, tres, y cuatro, ahora, estos dos rojos, que son unidades, cambiamos con, los azules, colocamos los azules, y esto nos representa, el menos 2r, el menos 2r, es igual, a menos 4x, más 2, cuál es la resultante, en este caso, expresamos, mire, acá tenemos, 2x cubo, tenemos 2x cubo, que tenemos acá, ahora los rectángulos, tenemos acá un rectángulo, con esta se eliminan, más de ceros, cero, y nos quedaría simplemente, acá tenemos, un cuadrado, es el menos x cuadrado, que es esta, y acá tenemos, menos 3x, menos 3x, y cuántas unidades, 3, 6, 8, quedará más 8, ahí está la resultante, de p, menos q, menos 2r, esta es la resultante, nos vemos, hasta la próxima.